Música Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Caritas Diocesana de Toledo aquí en Canal Diocesano de Televisión Quedan pocos días para empezar el Adviento y ya nos vamos preparando también para la Navidad y en Caritas comenzamos uno de los tiempos más fuertes y más importantes para Caritas Diocesana de Toledo que es la campaña de Navidad Hoy en Diaconía vamos a hablar de cómo colaborar, de cómo podemos organizar actos de cómo siendo empresa podemos ayudar a los más necesitados y en el área de formación vamos a hablar de cómo la caridad es una tarea propia de la Iglesia Música En este quinto programa de Diaconía me acompaña aquí en Canal Diocesano Marisa Martínez que es coordinadora del Centro de Distribución Virgen del Sagrario de Caritas Hola Marisa Hola, encantada de estar aquí Gracias por venir, vamos a ponernos primero en situación, aunque no es la primera vez que hablamos de este centro pero para las personas que nos vean por primera vez, aunque los voluntarios seguro que todos conocen que es el Centro de Distribución Virgen del Sagrario, cuéntanos qué es el centro hemos quitado la palabra alimentos en estos años, cuéntanos qué es lo que hacéis en este centro que hay que recordar que funciona gracias a vuestro voluntariado Bueno, pues el Centro de Distribución Virgen del Sagrario yo creo que es uno de los corazones de Caritas es un centro donde se centralizan todas las donaciones de todo tipo que nos llegan y desde allí se distribuyen a las diferentes Caritas Parroquiales a los albergues, al Hogar 2000 y luego también estamos ayudando a instituciones de la Iglesia y últimamente pedimos autorización a las empresas donantes cuando nos llegan grandes donaciones y también estamos ayudando de una manera importante a los conventos de clausura todo lo que llega, donaciones y productos que compramos nosotros con recursos de Caritas, con donativos que recibimos de todo tipo hay empresas que colaboran de forma periódica con nosotros, otras de forma esporádica y la verdad que hemos movido muchas toneladas, movemos muchos alimentos es un trabajo duro pero muy gratificante porque llegamos a toda la diócesis cualquier Caritas, somos un apoyo, tienen que saber las Caritas que nosotros no les damos todo lo que ellos necesitan, cada Caritas Parroquial tiene sus socios, tiene sus campañas y nosotros somos un apoyo de lo que nos donan, ofrecemos a todo el mundo por ejemplo te digo, pues mira, tengo suavizante o tengo champú, ¿quién quiere? y me van diciendo y en función de la familia se les va dando y la verdad que estamos muy satisfechos de lo que estamos haciendo y por quién lo estamos haciendo y hasta dónde estamos llegando es uno de los centros que en la Caridad no cierra y no cerró en pandemia muy poquito tiempo, ¿verdad? pues no cerramos, el estado de alarma fue el 14 de marzo y nosotros el 1 de abril ya estábamos, estuvimos solamente dos personas porque los voluntarios ya somos todos mayores que yo muchas veces no, dicen que no aparento la edad que tengo pero los tengo y entonces estuvo conmigo Alfonso, el monitor del taller de Pobre Mantenedor de Edificios que como no había talleres y movimos muchas zonas la edad porque nos dieron donaciones muy importantes de Pascual y la verdad es que no cerramos y ahora estamos abriendo todos los días yo en las redes siempre pongo que la Caridad no cierra porque luego hay personas que dicen bueno, dicen que no cierran y cierran pero que vean la hora que estamos, los días que estamos porque verdaderamente la Caridad no cierra y son momentos muy difíciles donde tenemos que estar es decir, que siempre tenemos que estar pero ahora con más motivo Has pasado de abrir dos días, ¿no? Ahora abrí casi todos los días Abrimos todos los días, a las 7 y cuarto de la mañana estamos ahí y cortamos relativamente pronto más que nada porque si abres la mano hay quien te llama que voy a Toledo a las 8 de la tarde que por qué no abro los sábados, que por qué no abro los domingos y el otro día en broma les decía una carita vamos a hacer reparto los domingos, mis a las 10 y luego reparto pero estamos abriendo todos los días es duro, es sacrificado porque somos tres voluntarios pero es necesario porque damos cita previa para que no se junte mucha gente en la nave entonces nosotros damos cita previa preparamos los lotes nosotros y los dejamos en la entrada entonces saben todas las caritas que vienen que luego ellos se lo tienen que poner en el coche porque claro, es que movemos muchísimos kilos y al dar cita previa procuramos que no se junte mucha gente en la nave ¿Qué donaciones llegan a este centro? y ya nos has contado cómo se distribuyen pero cuéntanos qué empresas están colaborando continuamente con Caritas Bueno, vamos a ver, nos llega de todo porque yo siempre lo he dicho que todo lo que me ofrecen lo cojo porque todo puede ser válido es decir que hay cosas que te parecen raras nos ofrecieron gafas de estas de protección y dicen, bueno, ¿para qué quieres gafas? pues sí, porque lo llevamos a los talleres, porque lo damos a familias cualquier cosa fundamentalmente alimentos y artículos de aseo porque claro, no solamente dar alimentos la gente tiene que ducharse la pasta de dientes entonces hay empresas que periódicamente todos los meses nos hacen donaciones tenemos, bueno, Mercadona se porta muy bien con nosotros y luego tenemos a E-Rider que es una empresa americana de productos lácteos que bueno, que gracias al año pasado repartimos me parece que fueron 600.000 unidades bueno, yo digo que a compartir y E-Rider son nuestros ángeles de la guarda porque son unas cantidades tan importantes las que nos donan que nos permiten llegar y dar cosas que nunca habíamos dado antes porque claro, tú imagínate por ejemplo, este verano nos han hecho una donación muy importante de desodorante Adidas de crema Nivea es decir, que son todo cosas de primera marca que están en los economatos y están en las caritas hay algunas empresas que bueno, pues Tello, por ejemplo Nutrave Huevos Guillén no creo que se me olvide ninguna luego también tenemos Solimat que tiene un huerto ecológico en Olías que todo lo coge del huerto nos lo lleva al hogar 2.000 Pan Milagros que lleva un montón de años colaborando con nosotros y nos da el pan para todo para el albergue y para los economatos luego hay empresas que colaboran de forma temporal cuando llegan las campañas pero con donaciones muy importantes la Peña Madre de Distalbuitre pues siempre colabora con nosotros Agua del Rosal también Puidefú ha colaborado mucho con nosotros este año pues invitan pudiendo invitar a voluntarios a que fueran a ver el parque Celedoño Morales que es una empresa de catering también nos ayuda mucho Incarlosa hoy hemos recibido una donación importante de ellos y luego hay empresas que no son donaciones materiales pero que nos ayudan mucho la Caixa hay Eurocaja Rural muchísimo Construcciones Lozoya que siempre que nos pasa algo está a nuestro lado el huerto ecológico está en una parcela de ellos que nos lo han donado gratuitamente Ambulancia Finisterre siempre que hacemos cualquier evento la ambulancia y ayer casualmente nos han donado una ambulancia que han quitado todos los rótulos pues que nos va a servir pues para llevar del huerto a lo mejor las cosas a los economatos y ha sido la primera donación porque ayer nos anunciaron que nos iban a dar otra todavía no nos ha dado tiempo ni vamos ni a publicarlo y luego a nivel de campaña de Navidad las grandes superficies siempre se han ofrecido al campo llevamos muchos años haciendo la campaña ahorra más y luego también hay colectivos como la Academia de Infantería las Damas de la Inmaculada Nuevas Generaciones y luego muchos particulares porque para mí la satisfacción es la credibilidad que la institución tiene como tal para venir el otro día llegó que si lo ve un señor de Esquivia Mariano que me llama y nos trajo 250 kilos de garbanzos en sacos de 25 porque él dice que no, que no que prefiere que no lo trae y le dije ¿me autorizas a dar a los conventos de clausura? me dijo que sí y detalles como el del otro día una señora que me llama porque localizó mi teléfono una chica joven que se llamaba Gloria no sé si nos verá que tiene un niño pequeño que resulta que le han descubierto una alergia y que tenía una serie de potitos y de leche y que bueno porque quería llevarlo porque sabía que nosotros lo distribuíamos bien entonces bueno son muchas cosas muy variadas y que la verdad bueno ahora estamos con la campaña con juguetes nos han llegado juguetes es decir que yo todo nosotros estamos abiertos a todos porque a todos le damos utilidad has hablado de la campaña de navidad la vamos a centralizar entre los días 17 al 19 de diciembre en los centros comerciales en donde nos pondremos en las puertas pues para recoger alimentos pero desde el punto de vista de las empresas qué les podemos proponer nosotros como como cáritas y qué es lo que mejor nos viene para poderlo llegar a los más necesitados pues mira ya el año pasado yo con empresas que he hablado nos han hecho donaciones de alimentos importantes que no se lo hemos podido justificar como donativo porque para que nosotros según la ley de fundaciones se lo podamos certificar como donativo tiene que ser una empresa de transporte por ejemplo que nos hace los portes gratis sí porque es su producto pero una empresa de transporte que me trae 2.000 litros de leche que los ha comprado en un supermercado yo no lo puedo no lo puedo justificar entonces estamos recomendando que las empresas que quieran hacer algún donativo de la campaña de navidad que contacte conmigo que contacte con cualquiera de nosotros y diga mira yo me quiero gastar 1.000 euros nos ingresan la cuenta esos 1.000 euros le damos el certificado que le deduce el 35% en el impuesto de sociedades esos 1.000 euros los invertimos en los alimentos que nos hacen falta buscando ya caducidades largas los llevamos a la nave cuando los tenemos en la nave le damos copia de la factura de los 1.000 euros que nos hemos gastado nos hacemos la foto con él para decir pues la empresa tal nos ha donado 2.000 litros de leche y de esa manera el donativo se le podemos certificar con las ventajas fiscales tanto en el impuesto de sociedades o como si es persona física y aparte también quitamos un poco la manipulación porque con el COVID estamos mejor pero ya ves lo que pasa que tenemos que evitar cuanto menos manipulación cuanto menos para evitar los contagios entonces esa es una opción que nosotros el dinero que nos ingresen ese mismo dinero lo invertimos en alimentos y les decimos mira hemos comprado esto toma la factura y la factura pondrá compra a nombre de carácter de cesana la factura compra alimentos de la empresa tal y entonces es mucho mejor para nosotros porque compramos lo que verdaderamente necesitamos porque hay muchas veces que a lo mejor te dan mucha pasta mucho arroz y sin embargo no tienes judías o lentejas entonces esa es una buena forma de colaborar y vamos muy simple y vamos y que tengan la certeza de que el dinero que nos den se va a invertir en alimentos porque les vamos a dar la copia de la factura y se los vamos a enseñar físicamente si hay alguien que quiere organizar un evento colegios que hacen recogidas pues de alimentos también asociaciones ahora mismo que es lo que más necesitamos necesitamos de todo siempre necesitamos dinero pero es preferible que digan mira ahora mismo las campañas que están haciendo a nivel nacional el banco de alimentos cuando vas al campo ya no coges un paquete sino ingresas un dinero dices quiero poner un euro dos euros tres euros y es mucho mejor ¿por qué? por lo que te digo de la manipulación llegas y mira hemos recaudado seis mil euros esos seis mil euros tú los compras en alimentos en el campo ¿me entiendes? y tú compras lo que necesitas porque por ejemplo yo ahora mismo diría pues aceite garbanzos judías lentejas y a lo mejor me vienen a traer tomate frito que hemos tenido una donación muy grande de tomate frito que tengo dos mil quinientos packs de tomate frito que no me hace falta entonces siempre es bueno que pregunten y en lo del dinero no es por decir dinero no no que nosotros lo que nos den lo invertimos en los alimentos que necesitamos y luego también miramos las caducidades porque al ir a comprar ¿me entiendes? podemos decir a ver quiero garbanzos mírame la caducidad porque claro también tenemos que jugar con eso uno de los trabajos más duros del centro nuestro es colocar todo por fechas porque claro a ti te viene la campaña de navidad y coges a lo mejor mil paquetes de galletas pero las hay que caducan en enero las que caducan en marzo las que caducan en junio y lo tienes que colocar por fechas para que no se te caduque porque eso sí nosotros todo lo que damos todo está en fecha no se da nunca nunca nada caducado y ya por último ¿cómo harías un llamamiento a las empresas entidades asociaciones o personas que a lo mejor ahora pues siempre en diciembre como que se nos ablanda más el corazón y estamos más dispuestos a donar ¿cómo les convencerías tú? pues mira yo les invitaría que bajaran que bajaran al centro de distribución Virgen del Sagrario que vieran los que somos y lo que hacemos y cómo lo hacemos y que cualquier cosa que por pequeña que sea es importante y esto no es cuestión muchas veces de cantidad es que un grano no hace granero pero ayuda al compañero y que vean lo que estamos haciendo porque vamos a ver la gente tiene que saber que para nosotros lo importante lo importante no es darle una bolsa con alimentos o con cosas de asilo y empieza a las personas lo importante es el contacto el conocimiento la cercanía de las personas por eso siempre estamos organizando actos que nos permitan que se sientan queridos acompañados como uno más que organizamos lo del día de la madre organizamos el día de los voluntariados ahora estamos organizando para reyes una fiesta de reyes porque iglesia somos vamos a escribir la carta a los reyes y cuando pase el día 6 de diciembre en todas las caritas parroquiales van a reunir a las madres a las madres y a los niños y hemos tenido una por mediación de a compartir que os decía que desde que tenemos contacto con ellos y bueno ya más que nada amigas personales una donación de disney de cuentos impresionante pero de los últimos que están saliendo me entiendes y van a tener todos los niños unos lotes de libros estupendos ¿por qué? para que se sientan queridos y acompañados que se sientan personas y que se sientan que nos preocupamos por ellos esto nos da una bolsa y no mirarle a la cara y no saber quién es y por eso el proyecto de aconía es muy importante porque hay muchas pobrezas la pobreza de la soledad es una de ellas o la pobreza de mirar a la gente yo creo que Caritas yo me he apuntado aquí una frase que no quería que se me olvidara porque en el año 99 nos concedieron el premio príncipe de Asturias y en esa época yo era la presidenta nacional de Caritas española de asuntos económicos y tuve la suerte de ir al premio príncipe de Asturias y había muchos premiados y tal y el rey cuando habló del discurso se lo escribirían pero dijo que Caritas no es caridad que Caritas es amor el amor de Dios que nunca pasa y eso es lo que se tiene que quedar la gente que nosotros damos pero damos muchas más cosas que alimentos que un recibo de luz damos cariño cercanía acompañamiento y con eso se tiene que quedar la gente invito también a que nos llamen para que colaboren como voluntarios en las campañas que vamos a hacer de recogida de alimentos es decir que se recibe más de lo que se da por mucho trabajo que tengamos y por muy duro que sea yo estoy disfrutando muchísimo pensando porque Disney nos ha autorizado a hacer un mural muy bonito que vamos a poner que gracias a Disney más de dos mil niños de las dioses de Toledo van a tener una sonrisa yo que estoy disfrutando pensando cuando esos niños vean un lote de siete o ocho cuentos con un juego todos iguales todos de la misma cantidad que para muchas familias es impensable ¿me entiendes? entonces yo no lo sé yo tengo mucha alegría es mucho trabajo es muy duro todo lo que tú quieras yo muchas veces me quejo y mi marido no te quiero ni contar cuando ve que me voy a las siete de la mañana pero compensa y me dice te entiendo pero no te comprendo y le digo al otro día mira no voy a cambiar el horario porque ahora con el hospital nuevo como no hacen nada los políticos voy a tardar una hora si salgo de casa a las ocho y media prefiero irme a las siete que voy sin tráfico que están en el pero vamos que yo les invito que bajen a verlo que bajen a verlo porque mira ayer estuvieron que la familia San Román que nos ha donado la ambulancia son como familia mía pero no habían bajado nunca y bajaron a dejar allí la esta la furgoneta la ambulancia y se quedaron impresionados porque claro se creen como cuando bajó mi marido el primer día que es un garaje chiquitito que tenemos cuatro cosas estamos viendo las imágenes pero cuando claro cuando van y lo ven pues se quedan sorprendidos ¿me entiendes? porque porque sí porque es que de verdad y yo estoy súper agradecidísima porque a Teresa de la viuda que hablamos a Alfonso también de Mazapaner de la viuda a Natalia de Encarnosa a Natalia de Mercadona a todas estas personas que hay algunos que no nos conocemos nada más que por teléfono pero que siempre piensan en llamarme a mí me llamó hace cuatro días en Carlosa para decirme que nos iban a donar para las navidades en 1400 kilos de la con que nos ha llegado hoy para todas las familias que atendemos en los economatos y yo me pongo tan contenta y es mucho jaleo y todo lo que tú quieras pero yo pienso la gente que no tiene nada cuando llegue este año el Día de Reyes y las mamás tengan un regalo que son la bolsa de regalos de cremas que va vale más de 70 euros solamente un frasquito que va de un serum de una empresa francesa que nos lo ha donado vale 23 euros y yo estoy feliz para cuando ven eso porque cuando nos reunimos con chicas de Rompe tu silencio y les dimos un lote de cremas y veían que eran de marca decían ay pero si son buenas si son de Iberrocher que nos hacen muchas donaciones pero si son muy buenas porque están acostumbradas a que siempre le dan retales o cosas de estas ¿me entiendes? y nosotros queremos que se sientan queridos acogidos como la gran familia que somos en Caritas muy bien pues como una gran familia recordando las palabras que ha dicho Marisa de Caritas es amor pues Marisa muchas gracias por la labor que haces también por el entusiasmo que pones que nos mueves a todos gracias Marisa gracias a vosotras nosotros continuamos ahora con la formación y vamos a recordar que la caridad pues es tarea también de la iglesia ya está con nosotros aquí en en Canal Dios de Sano Valvina Rojas responsable de formación de Caritas y con ella vamos a seguir desgranando y profundizando en la encíclica de Eus Caritas que es la encíclica que estamos analizando este curso en los primeros compases de programa Diaconía hola Valvi hola Mónica retomamos lo de la semana pasada y ahora entramos ya más en la parte más práctica de la encíclica ¿verdad? sí entramos en la segunda parte de la encíclica que comienza en el número 19 y que es dejamos atrás esa parte que es más de conceptos en la que el Papa nos sitúa frente al amor a las diversas bueno acepciones de la palabra amor y entramos en esta segunda parte que se refiere ya más concretamente al ejercicio de la caridad en la iglesia a la diaconía el Papa empieza por señalar que la caridad en la iglesia no es ni más ni menos que una manifestación de la Trinidad a modo de en el que el Padre Dios Padre entrega a su hijo y Jesucristo hace la obra de la redención y además él entrega su espíritu en la cruz esta entrega del espíritu que es anterior lógicamente a Pentecostés que será ya el envío del Espíritu Santo que va a hacer en nosotros una obra muy importante que es ponernos en sintonía con el Señor poner nuestro corazón en su misma diríamos en su misma frecuencia de esta manera el Espíritu Santo nos enseña a amar como Jesús ama y como ama Jesús pues lo tenemos muy claro en un signo que todos recordamos y que tenemos muy presente también nosotros los que nos dedicamos al servicio de la caridad que es el lavatorio de los pies Jesús ama en el servicio y Jesús ama dando la vida eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y quiere hacer en cada uno de nosotros pero también quiere hacer en toda la iglesia transformar a cada uno transformarla a la comunidad para que nos pongamos en esa sintonía y en esa frecuencia del amor que da la vida del amor que sirve del amor que se entrega repetimos muchas veces en diaconía que y este es uno de los objetivos que tiene este programa de que de concienciarnos y darnos cuenta de que todos estamos llamados a la a la caridad y he dicho al principio que la caridad es tarea propia de la iglesia ¿cuáles son las razones que fundamentan esta afirmación? bueno la caridad es tarea de la iglesia y esta actividad de esta caridad se concreta además en algo muy importante que es la promoción de la persona y el bien integral de la persona incluida también la evangelización la caridad efectivamente el amor al prójimo ¿de dónde viene el amor al prójimo? para un cristiano para un miembro de la comunidad cristiana pues del amor a Dios además esto lo hemos visto en la primera parte esa unión ese recibir ese don gratuito del amor de Dios y entregarlo a los demás ahí es donde tiene su raíz pero ojo porque este amor es un amor que tiene que ser organizado y además esto lo tenemos en las entrañas mismas de la iglesia en los orígenes también desde el principio el amor en la iglesia estaba organizado si leemos el libro de los hechos de los apóstoles nos describe a la comunidad cristiana como una comunidad que está unida en la que se ponen en común los bienes y en las que se reparte según la necesidad de cada uno es decir hay una cierta organización ya además también en los hechos de los apóstoles se nos dan como tres características como una descripción de la iglesia en el que vemos también cómo se organiza esa caridad porque dice que los creyentes participaban en la enseñanza de los apóstoles en la comunión y en la fracción del pan y la oración ¿qué es esa comunión? porque a veces en una lectura rápida lo identificamos con la comunión eucarística no esa comunión de la que nos hablan los hechos de los apóstoles es la unión la unidad entre todos los creyentes que forman un solo cuerpo que comparten todo en el que se refiere con una palabra griega que es la koinonia que es verdad que a medida que la iglesia fue creciendo bueno pues esta comunión de bienes se fue un poco bueno pues haciendo también se tuvo que hacer de otras maneras pero que ha estado siempre siempre en la esencia de la iglesia siempre en su labor cotidiana de manera que es una de nuestras o debería ser una de nuestras notas más características que nadie en la comunidad cristiana le falte lo necesario le falte lo necesario para tener una vida digna además un paso muy importante en esta comunión fue un momento que nosotros recordamos mucho en la formación diaconía que es el momento de la elección de los diáconos pasó que hubo diferencias entre los creyentes de lengua griega y los de lengua hebrea o de procedencia griega y hebrea y entonces los apóstoles se dieron cuenta de que ellos discernieron tenemos que dedicarnos seguir dedicándonos a la predicación y a la oración pero no queremos descuidar a los huérfanos y a las viudas no podemos dejarles abandonados ellos lo habían visto en su maestro en el maestro en Jesús que siempre en su misión tenían muy presentes a los pobres en distintas pobrezas la de la enfermedad por supuesto la pobreza de bienes materiales entonces ellos en oración deciden que hay que bueno pues delegar esa tarea tan importante en siete hombres y en siete hombres que van a ser además hombres llenos del Espíritu Santo y hombres con sabiduría ¿qué nos está indicando esto? pues algo también muy importante el ejercicio de la caridad la diaconía no se limita a un mero acompañamiento en una necesidad material se elige a hombres llenos de Espíritu Santo ¿por qué? pues porque ese servicio de la caridad no sería completo si no llevara también un anuncio de Jesucristo a esas personas a esos huérfanos y a esas viudas de las que se nos habla en la Sagrada Escritura en la Palabra de Dios en los hechos de los apóstoles que son en ese momento los más necesitados luego la diaconía es verdad que tiene un recorrido amplio y que sigue entre nosotros evidentemente ese servicio de la caridad pero que va implícito en la actividad de la iglesia desde los orígenes como hemos visto bueno hacer referencia a los diáconos los veíamos en la jornada mundial de los pobres a mí me llamaba la atención los diáconos permanentes que se están formando para la diaconía pues como que lo habíamos perdido no veíamos la referencia del diácono y se ve el servicio ahí la caridad a los pobres si tienes razón es verdad que fue un momento en el que se visualizó ese servicio porque es verdad que la palabra diácono se toma del griego y los diáconos eran los que estaban pendientes en la mesa de bueno qué necesidad había de quién estaba necesitando bueno pues más bebida más comida servir esa y de ahí se toma la palabra y son ellos los que están pues un poco pendientes de las necesidades de esa comunidad y es verdad que lo vimos se hizo visible en la jornada mundial de los pobres cuando ellos pues tomaron esa iniciativa tan bonita también en ese momento de servir a los que estaban participando de ese encuentro también fraterno y de comunidad en esta jornada que vivimos tan recientemente ya por último cuéntanos algunas conclusiones de estos puntos que hemos tratado en el día de hoy sí pues la primera sería hemos visto que dentro de la actividad de la iglesia hay tres tareas fundamentales que son el anuncio de Jesucristo la celebración de la fe una fe que se celebra que es la liturgia y el servicio de la caridad es verdad que no nos podemos imaginar una comunidad cristiana lo comentamos muchas veces en la formación nos podemos imaginar una parroquia sin eucaristía o una parroquia sin sacramentos una parroquia en la que no hubiera catequesis pues de la misma manera tiene que aparecer esa tercera pata podemos decir que es la caridad visible y organizada que además vuelvo a repetir es un elemento esencial de la comunidad cristiana esa caridad organizada y visible y por otra parte la segunda conclusión sería como esa caridad es universal a ejemplo del buen samaritano el buen samaritano la parábola el señor lo que nos quiere enseñar es mi prójimo no es solo mi próximo ni tampoco es mi próximo en el sentido de que sea de mi misma lengua mi misma nación mi misma confesión religiosa mi prójimo es todo aquel que necesita de mi compasión entendida como padecer con con sufrir con compartir con él ese es mi prójimo la caridad es universal por tanto pero nos recuerda el papa algo muy importante que ya dice también san pablo en su carta lo gálatas es evidente que es universal pero a ningún miembro de la familia le debe faltar lo necesario sin que entre estos dos términos o estas dos posibilidades en discusión podemos atender evidentemente porque es universal a todo el que lo precise pero sin descuidar a los miembros de nuestra familia de nuestra comunidad de creyentes pues muy buen broche así cerramos hoy gracias Balbi este programa que hemos dedicado también a la campaña de navidad que empezaremos el mes que viene el fin de semana del 17 al 19 de diciembre estaremos en los supermercados pero a lo largo de todo el mes de diciembre les pedimos ayuda porque como ha dicho Balbi la caridad es universal y a ninguno de nuestros hermanos les debe faltar pues lo necesario para vivir ese es el llamamiento que hacemos desde Caritas muchísimas gracias por acompañarnos que Dios les bendiga hasta la semana que viene